Esto de acá arriba se llama resistencia. Cuando esto pasa, ¿cómo se llama el ruido mau? Luego, si lo ves como nosotros, fractales, vas a voltear, este que tienes así lo vas a voltear. X, Y, Z. Y ver el ruido de forma vertical se llama ruido rosa. Los tres fractales equivalen a un medio. Y esto, Luis, ¿tú te acuerdas, no, legal? Corresponde a esto. Haga lo que hagas con este tipo de cálculos, vas a llegar a eso, al equilibrio. ¿Me sigo? ¿Sí? Ok, bien. ¿Todo bien? Bajo la potencia, normal, nunca puede ser negativa. Conservo el diferencial y se acabó. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Ok. Luego, tres, ¿subo el veinticuatro? Negativo. El constante, todo constante. ¿Me sigo? Sí. Menos veintiuno. Sí. Tres menos veinticuatro. Menos veintiuno. ¿Sí o no? Sí. Sí. El tres está después de un paréntesis. Pasa. Negativo. Sigue la E. Sigue el antilogaritmo. Bajo el diferencial y subo la potencia. La vuelvo a subir. Las potencias nunca pueden ser negativas. ¿Vamos bien? Sí. Menos veinticuatro, ¿no? Menos veintiuno, menos veintitrés, menos tres. Menos veinticuatro de E. Lambda. El diferencial está aquí y lo meto. Al momento de meterlo, cualquier número que tenga una potencia positiva tiene que ser cuadrado. ¿Cuántas Ds ven aquí? Una. Dos. Dos. ¿Cuántas ves aquí? Una. Para poder yo meter esta de aquí, tuve que poner dos Ds. Lo demás constante, menos veinticuatro de E. ¿Me sigo? D sobre lambda de D igual a uno. Ojo, quiero bajar la potencia a la base. ¿La paso? Sí. Negativa. No puede haber potencias positivas en la base. Nada en la base con potencia puede ser positivo. Tiene que ser negativo. Me sigo. ¿Se elimina? A priori, ¿sí o no? Sí. Lambda. E. De menos veinticuatro. ¿Sí o no? Potencia diferencial. Me sigo. ¿Queda? Lambda sola. Paso E. D. Veinticuatro D. ¿Sí o no? Ok. Acá le quité el paréntesis. Acuérdense que hay que conservar paréntesis cuando sea negativo. En este caso lo paso positivo y paso la potencia sin ningún problema. Luego tengo lambda de E. Veinticuatro menos veinticuatro. A priori. Luego me queda esto. Pongo los, los, eh. Pongo los términos a la inversa. Los pongo en corchete. Diferencio. Y obtengo E. De lambda a la un medio. Un medio. ¿Por qué le da un medio? Porque cualquier diferencial de cualquier número me da un medio. De acuerdo a este esquema. Esto es uno, ¿no? Toda esta tarea vale uno. Un medio. Vas a obtener un medio con integral y un medio con integral. Aquí ya roba. Un medio. Un medio. Un medio. Y se acabó. Entonces, este cuerpo se llama.